El águila real El gato, el topo, el elefante, no falta ninguno Del lloro no se ve a los dos picos Están el cocodrilo y el orangután Los pequeños serpientes y el águila real El gato, el topo, el elefante, no falta ninguno Del lloro no se ve a los dos picos Un día como hoy a la selva fui Puse a los animales alrededor de mí El señor está enfadado, el diluvio va a caer No os preocupéis que yo os salvaré Están el cocodrilo y el orangután Los pequeños serpientes y el águila real El gato, el topo, el elefante, no falta ninguno Del lloro no se ve a los dos picos Están el cocodrilo y el orangután Los pequeños serpientes y el águila real El gato, el topo, el elefante, no falta ninguno Del lloro no se ve a los dos picos ¡Gracias!